Realizar un paro de labores en los 19 cebetas de San Luis Potosí, esto ante la falta de solución por parte de la CG para cubrir pagos pendientes a maestros. Así lo informó Emilio Jiménez Colchado, representante sindical del Centro de Trabajo Nº 50 de Río Verde. Soy el profesor Emilio Jiménez Colchado, representante sindical del Centro de Trabajo Nº 50 de este plantel, mi cebeta 120 de Río Verde. El día de hoy estamos en paro de actividades, ¿por qué razón? Porque nuestra Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria no nos ha dado una solución a nuestra problemática salarial, laboral y compensacional. La problemática salarial de bases y otras prestaciones que no ha cumplido la CG con los profesores los ha llevado a tomar medidas como es la cancelación de clases. El día de hoy 19 planteles a nivel estatal estamos atrasando por la misma situación. Entonces imagina, esos compañeros me están exigiendo que qué pasa, que por qué no les han pagado, que qué pasó con sus trámites. Son situaciones que nos han llevado a esto, a hacer este paro de actividades. Los profesores han participado ya en diversas marchas durante alrededor de seis meses y no han tenido respuesta positiva por parte de la Secretaría de Educación, quien tiene jurisprudencia en esta cuestión. Así lo informó el profesor Jiménez Colchado, quien hizo el llamado a las autoridades municipales y estatales para que los escuchen e intercedan ante estas dificultades por las que están cruzando miles de docentes. Esperamos la comprensión de padres de familia, pedimos el apoyo del gobierno municipal, del gobierno estatal, de la Secretaría de Educación Pública, para que toquen puertas más adelante, para que seamos escuchados y tengamos una solución. Les digo, esto ya se ha realizado, nuestra representación sindical ya fue a México, ya dialogó con la dirección general, pero no hemos tenido una respuesta. Es por eso que hoy nos estamos manifestando de esta manera, para que seamos vistos, para que seamos escuchados. También pidió la comprensión de los padres de familia, ya que tienen tiempo trabajando bajo protesta, pero la situación se ha vuelto insostenible. El pueblo en general se entere de la situación por la cual se están atravesando los 19 planteles a nivel estatal del ramo agropecuario. San Siro, Cebeta 187, Ciudad del Maíz, Cebeta 159, Cerrito, Cebeta 123. Estamos en la misma situación. Así como yo les acabo de comentar mi problemática de mi plantel, así ellos también tienen similares problemáticas. Así lo informó el titular y finalizó recalcando que esta protesta es a nivel nacional. Y de seguir con la negativa por parte de la CG, tomarán otras medidas, como puede ser el realizar una marcha frente al Palacio del Gobierno Nacional. Desde la Zona Media, Xochitl Morales, Noticieros, Canal 7.